¡Suscríbete! Necesito métodos, salir corriendo, no Entre tú y yo Tú prefieres ver sin tetano y paraíso Mientras tu novio viendo tetas sin tu permiso Yo solo subo el listón, aviso Relaciones tágicas se abortan y listo Vuelvo más preciso en el micrófono El rap no es mi oficio, es mi afición Dejando huellas siempre que llevo un rotulador Dando el tono que me gusta, lo quieras o no Hermano, pásamelo Si ves que falta, pídemelo Si tu cerebro está de racha, rímatelo Aquí las horas pasan rápido, lo están díselo No creo que lo pares, chico Suelto al micro todo lo que me quema por dentro Paso un año más y todavía me acuerdo Necesito métodos, salir corriendo, no Fumar de corro y seguir escribiendo Suelto al micro todo lo que me quema por dentro Paso un año más y todavía me acuerdo Necesito métodos, salir corriendo, no Entre tú y yo se creen que esto se funde pero en verdad se enciende La llama que se apaga pero luego vuelve No se dan cuenta que esta mierda no es pa' siempre Entiendes bien, saben lo que está pasando Aquí en el micro todos quieren pillar algo y toma métrica de barrio Aquí no hay leyes ni horario Sangre por sangre, diente por diente Fumo esta mierda pura y potente Estoy delante, rezo de frente No te equivoques, le, ni lo intentes Suelto al micro todo lo que me quema por dentro Paso un año más y todavía me acuerdo Necesito métodos, salir corriendo, no Fumar de corro y seguir escribiendo Suelto al micro todo lo que me quema por dentro Paso un año más y todavía me acuerdo Necesito métodos, salir corriendo, no Entre tú y yo Suelto al micro todo lo que me quema por dentro Paso un año más y todavía me acuerdo Necesito métodos, salir corriendo, no Fumar de corro y seguir escribiendo Suelto al micro todo lo que me quema por dentro Paso un año más y todavía me acuerdo Necesito métodos, salir corriendo, no Entre tú y yo